Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina Raceto, yo soy gerente general de la empresa Geociclos. Estamos implementando hoy día este programa de compostaje domiciliario en la comuna de Los Sauces. También estamos trabajando con la comuna de Lumaco, de Traigén y de Purén en asociatividad, en esta asociación que tienen de Nahuel Buta. Estamos muy contentos porque creemos que es un programa muy importante donde permitirá que 600 familias de todo este sector y 150 familias en particular de Los Sauces puedan reciclar en sus hogares los residuos orgánicos, las cáscaras de frutas, de verduras, las hojas secas, los restos de comida vegetal que quedan en la cocina. Todo eso puede ir a la compostera y eso se va a transformar en compost. Y el compost es un abono maravilloso para las plantas que va a mejorar los suelos de sus jardines y permitir que florezcan y se vean maravillosos. La verdad es que este proyecto es muy importante pues los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios son contaminantes, generan gases de efecto invernadero, pero cuando los reciclamos en casa generan un producto maravilloso que es el compost y dejan de contaminar. Así que los invitamos a participar, a unirse al programa, a informarse, a reciclar no solamente los residuos orgánicos, sino también botellas, botellas plásticas de bebida, las botellas de vidrio. Sepárenla de su basura, disminuyen la cantidad de basura que hoy día se está generando en Los Sauces para hacer una comuna mejor y más limpia. Muy buenos días vecinos de la Comuna de Los Sauces. Hoy día estamos celebrando el lanzamiento de un proyecto de compostaje. La verdad, yo estoy muy feliz, estamos iniciando una etapa, un gran sueño que tenemos de grandes cambios para nuestra comuna y es muy bonito ver que este sueño parte de la mano con los niños de los jardines infantiles. Vamos a estar prontamente en capacitaciones con los vecinos mayores, adultos mayores, con todo. Y la verdad es que estas pequeñas instancias que parten muy familiarmente a mí me alegran mucho porque como explicaban en la actividad, esto es un cambio personal. Y ese pequeño cambio personal necesita educación. Yo lo he vivido, lo han vivido mis amigos, mis amistades, mi familia. Y la verdad es que así se parte con pequeñas reuniones, con pequeñas actividades que generan grandes cambios. Así que no puedo estar más feliz de esto que está pasando hoy día para nuestra comuna.